Ya. Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a las clases virtuales. Desde hoy vamos a estudiar ya la materia de biología. A nombre del área de ciencias exactas y los que hacemos las asignaturas de biología, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión de trabajo. Vamos a comenzar viendo la temática de biología que dice la base de la vida. Entre la destreza de criterio de desempeño dice vamos a usar modelos y describir la función del ADN como portador de la información genética que controla las características de los organismos y la transmisión de la herencia. Y también la relación del ADN con los cromosomas que forman cada una de las células y los componentes esenciales que son los genes. El motivo de la clase, bájale por favor, dice vamos a alcanzar a ver solamente el ADN como base de la vida. Este ácido desoxirribonucleico realmente jóvenes es el componente esencial de la vida. El componente que da o transmite las características hereditarias de padres a hijos. Para entender mejor ustedes y hacerle los respectivos resúmenes, tienen que leer sobre el ADN que está en las páginas del texto del Ministerio de Educación, páginas 20, 21 y 22. Luego de que ustedes lean, entiendan, entiendan, comprendan, lo hacen el resumen, dice utilizando unas 30 palabras con buena caligrafía y letra elegible. La otra tarea que ustedes tienen que hacer de deber realmente, el deber es dibujar el ADN como base de la vida. El ácido desoxirribonucleico es el código de nuestra vida. El ADN es una molécula que contiene toda la información de la vida. Y del resto de los seres vivos, esto quiere decir involucra desde una bacteria como el ser vivo más simple hasta un organismo más complejo, hablemos en este caso nosotros. Dentro de los seres vivos, ustedes tienen que acordarse que en la actualidad se clasifica en cinco grandes grupos o cinco grandes reinos. Reino Mónera, el Reino Pungi, el Reino Protista, el Reino Animalia y el Reino Vegetal. Entonces, en todos estos organismos se encuentra esta molécula de ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN, dice el ácido desoxirribonucleico conocido también con las siglas ADN. Es un ácido nucleico, lo encontramos en el núcleo de la célula, que tiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y de algunos virus, como ustedes hoy estamos palpando. También dice, es el responsable de la transmisión hereditaria, los caracteres de padres a hijos. La función principal de la molécula de ADN ADN es el de almacenamiento a largo plazo de la información para construir otros componentes de las células, otros orgánulos citoplasmáticos, como también vimos anteriormente las proteínas y las moléculas de ARN, el ácido desoxirribonucleico. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética se llaman genes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que los componentes esenciales dentro del ácido desoxirribonucleico son los genes. Nosotros, cada uno tenemos genes, que esto se transmite de generación en generación. Por ejemplo, un gen que nos da las características del cabello, un gen que nos da la característica de nuestra piel, y así, el color de los ojos. Pero dice, las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de la información genética. Sigamos. Desde el punto de vista químico, el ADN, este ácido desoxirribonucleico, dice, es un polímero de nucleótidos. Es decir, un polinucleótido. Cada nucleótido a su tiempo está formado por un glúcido. Un glúcido quiere decir un carbohidrato. En este caso, la desoxirribosa. Posteriormente, observaremos, veremos cómo es la fórmula de este glúcido, que en sí es un compuesto que está formado de cinco átomos de carbón, una pentosa. También tenemos una base nitrogenada, que puede ser con los nombres adenina, y se le representa con la letra A. La timina, que se le representa con la letra T. La citosina, con la letra C. Y la guanina, con la letra G. En algunos casos pueden poner, o representar, mediante, letras en minúscula, o generalmente se observan las letras con mayúscula. Además, tenemos un grupo fosfato, o un radical fosfato, P o 4, el cual se lo obtiene por derivación del ácido fosfórico. ¿Cuál es la fórmula del ácido fosfórico? 314, tres átomos de hidrógeno, uno de fósforo y cuatro de oxígeno. Lo que distingue a un polinucleótido de otro, entonces siempre va a ser estas bases nitrogenadas. La adenina, la timina, la citosina, la guanina, la ubicación. Posteriormente, en un gráfico, ya vamos a observar cómo se ubican estas bases nitrogenadas. Sigamos. Ustedes ven, hay un gráfico, tenemos una célula, tenemos en color blanco, ahí está el núcleo, en color más o menos lila, tenemos el citoplasma, y la envoltura o membrana celular. Dentro del núcleo tenemos los cromosomas. En este caso, en las células somáticas, nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. En las células somáticas, ¿a cuáles llamamos células somáticas? Las células sanguíneas, las células nerviosas, las células musculares, las células epiteliales. Estas siempre van a tener 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas. También a estas células se les denomina con el término haploides. Al costado derecho de ustedes, ven ahí un cromosoma, sí, tiene unos brazos, dos pequeños, dos largos, dependiendo del tipo de cromosoma, y tenemos sus partes. Los extremos se llaman telómeros, la parte que une estos brazos se llama centrómeros. Y también tenemos las cromátidas. En la parte inferior, ustedes ven, dice, pares de bases nitrogenadas. Se le observa el gráfico como que fuese una escalera. Ahí estamos representando, dice, con color azul, la adenina, con color amarillo, la citosina, con color rojo, la guanina, y con color verde, la timina. Es como se van uniendo estas bases nitrogenadas para ir formando las partes del ácido nucleico y por ende parte del cromosoma. Sigamos. Ahí ustedes observan asimismo, sí, el ADN, cómo están formadas, en sí es una forma helicoidal del ADN. Y ahí tenemos en tonalidades las bases nitrogenadas. Sigamos. Dice, dentro de las células, el ADN está organizado en estructuras llamadas cromosomas, que durante el ciclo celular se duplican antes de que la célula se divida. Ustedes saben que las células somáticas, como enuncié anteriormente, glóbulos rojos, glóbulos blancos, células nerviosas, células adiposas, sí, estas cumplen un ciclo celular, se reproducen. Eso quiere decir que aumenta de tamaño. Comenzamos, posteriormente, veremos, tanto en procesos de mitosis como de meiosis, cómo es la reproducción celular. Entonces, de ahí que hablamos que una célula madre da origen a dos células hijas. Y por ende, los cromosomas se van dividiendo. Si hablaba de 23 pares, se separarán 23 a una célula y 23 a otra célula hija. Y luego viene un proceso de duplicación. Se duplican, dice, antes de que la célula se divida en los organismos eucariotas. Ustedes ya saben la denominación eucariota. Este tipo de células, que son aquellas que tienen un núcleo bien diferenciado, las encontramos en todos los animales, en todas las plantas, y en los hongos que pertenecen al reino junco. Almacenan la mayor parte del ADN dentro del núcleo. Y una mínima parte de elementos celulares se almacenan en las mitocondrias, que son una central energética en el caso de las células animales. Y en los plastos, en las células vegetales. Los organismos procariotas, dice, bacterias, y las arqueas, que son otro tipo de bacterias, o cianobacterias, siempre lo almacenan en el citoplasma de la célula, no en el núcleo. Y por último, tenemos los virus, el ADN lo hacen, o lo almacenan, dice, en el interior de un cápside. Quiere decir que es una cápsula, la cual, dice, está constituida por proteínas. Da a entender cómo es un virus, ¿no es cierto? Tiene una membrana, una membrana totalmente fuerte. Hagan cuenta cómo en ciertos fármacos, que en el interior es líquido, vienen en una cápsula. Algo parecido, así, es la protección de los virus, y a esto se le denomina cápside. Sí, sigamos. Ya. Siga explicando, Brian. Ya, muchas gracias, Rubén González. Bueno. Hablemos un poco de las bases nitrogenadas, también llamadas núcleo base. El sinónimo cada vez más empleado son las ciencias biológicas. Son compuestos orgánicos cíclicos. ¿Qué quiere decir de que son cíclicos? De que son cerrados. Ya vamos a verlo en los gráficos. Incluyen dos o más átomos de nitrógeno. Se clasifican en tres grupos. Bases isooloxicínicas, bases purínicas, que es la que vamos a estudiar, y bases pirinímicas. Vamos a ver las purinas. ¿Qué son las purinas? Primero, las purinas, es importante decir que son aminas. ¿Qué son las aminas? Las aminas quiere decir que viene de un grupo de nitrógeno, ¿cierto? Tenemos las aminas primarias, secundarias y terciarias. Por lo tanto, sabemos que viene de las aminas. Son heterocíclicas. ¿Qué quiere decir de que son heterocíclicas? Que pueden estar formadas por ciclos de 4, 5, 6 y hasta 7 enlaces. Esa caracteriza porque su estructura hay un doble anillo. Ambas se localizan en los ácidos ribonucléicos y desoxirribonucléicos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la adenina. La adenina es la que se encuentra principalmente dentro de la estructura del ADN. Bueno, decíamos que eran cíclicas, de hecho que eran heterocíclicas. ¿Por qué son heterocíclicas? Vamos a verlo. Ustedes pueden ver, tiene un doble enlace, ¿no es cierto? Un doble enlace y cuántos... Y es una cíclica. ¿Por qué es una cíclica? Porque es un conjunto cerrado, ¿cierto? Y en este caso, dos ciclos. Un ciclo formado por cinco enlaces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esa es de la izquierda. Y uno formado por seis enlaces, que sería uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis enlaces. Otra de las características de esta adenina es que tiene dobles enlaces. ¿Qué significa que tenga dobles enlaces? Es de que, miren, acá, por ejemplo, tienen la capacidad de formar y rotar toda la molécula. Es decir, este doble enlace rota en toda la molécula con la finalidad de darle estabilidad. Por eso suelen representar las moléculas que son cíclicas, en lugar de los dobles enlaces con un círculo en el medio. Y veamos si podemos arreglar el círculo, si no sale. Esperemos que... No, no se lo me deja resaltar. Bueno, el punto es de que te permite darle una estabilidad mayor a la molécula. Ya, bueno. Entonces, se representa también como un círculo. Quiere decir que la molécula tiene una mayor estabilidad gracias a su estructura cíclica. Y segundo, gracias a estos dobles enlaces de que le ayuda a que la molécula esté cada vez más estable. Es decir, que los electrones que se encuentran dentro de este doble enlace tienen la facilidad de girar alrededor de todo el núcleo. Y tenemos tres tipos de aminas. La amina primaria, las aminas secundarias y las aminas terciarias. ¿Cuál es la característica de las aminas? De que como ustedes se fijan acá en los hidrógenos bajo el nitrógeno, pueden formar un enlace simple. Es decir, de que los tres enlaces van a estar saturados. Un enlace doble. Que quiere decir de que uno de los hidrógenos va a estar libres. O una amina terciaria. Que quiere decir de que los tres hidrógenos van a estar ocupados. La molécula de la amina. Tenemos graficada acá, ¿no? Ustedes la pueden ver. Está acá abajo. La característica principal de esta molécula, a diferencia de todas las que nos encontramos acá, es de que tiene un grupo amino también externo. Y está caracterizado por, porque en la izquierda tiene cinco enlaces. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y a la derecha, tiene un ciclo de seis enlaces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis enlaces. Esto le vuelve una molécula muy estarta. Entonces, como un resumen general, podemos decir de que primero el ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula. Es la que él es el encargado de transmitir el material hereditario de una generación a otra generación. Tiene la característica de definir el comportamiento de la célula. Es decir, en la misma célula que contiene el ADN, tiene la característica de indicar cómo se debe comportar. Y como el licenciado lo mencionaba, hay algunas células que su material genético le permite que estén destinadas al crecimiento del cabello. Hay otras células que en su ADN está hecho para que tenga la posibilidad de duplicar la cantidad de la sangre en el cuerpo. Células que conforman el tejido nervioso, células que conforman el corazón, etc. Entonces, el organismo del ser humano, si se quiere como un ejemplo, es la unión de diferentes células que en su material genético estaban conformadas para que en su totalidad den la funcionalidad completa al cuerpo. Entonces, como la actividad en clase, que bien lo dijo el licenciado Gonzalo Bolaños, es hacer un resumen utilizando 30 palabras. Es decir, de que vamos, de todas estas clases, que aparte de las diapositivas y del enlace, que ustedes por favor tienen que ir a visitar en el grupo de ciencias exactas, sacar 30, hacer un resumen con 30 palabras. Un resumen súper cortito, que lo vamos a leer bastante rápido, ¿no es cierto? Además, vamos a dibujar el ADN y el ARN y poner los nombres de las bases nitrogenadas, que el licenciado Gonzalo Bolaño les explicó, y además con ayuda de las bibliotecías va a explicar eso. Tenemos también la bibliografía, que es el libro del Ministerio de Educación Pública, donde ustedes pueden guiarse. Y además, en el enlace que se encuentra adjunto. Adjunto. Entonces, con todas estas herramientas, estoy seguro que ustedes podrán desarrollar de la mejor manera del trabajo. Entonces, recordemos la importancia del ADN y el ARN. ¿Listo, profesor Gonzalito? Gracias. Estimados chicos, están activados los parlantes. ¿Alguna pregunta? 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 No, no. Agradecerles a todos la presencia. Esta semana nos es de estar más en familia. Ustedes valoren lo que es la familia. No es divertinaje, no es de estar en las calles. Como veo que algunos salen, cuidémonos por el bien nuestro, por nuestras familias. Y pasemos una linda Semana Santa en nuestros hogares. Muchísimas gracias, señores estudiantes. Muchas gracias, Rayo. Gracias. Igual para todos los chicos, que les vaya muy bien, que tengan un gran fin de semana. Y por favor, realicen las tareas y volarse todos los trabajos. Y les voy a mandar mañana más tardar la lista de las personas que me deben deberes, antes de subir las notas finales al sistema. Así que por favor, ayuden con esos deberes, los que les faltan. Y eso chicos, que les vaya muy bien y muchas gracias. Hasta luego, ya. Muchas gracias.